Dejé de creer, viso un indolente, un mujeriego Dejé de creer en el amor Dejé de sentir, pues la carretera me hizo frío Dejé de sentir, no Hasta que llegaste tú, con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú, y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú, tenerte cerca es una locura No me despego de tu cintura, desde que llegaste tú Que está pasando, que estoy sintiendo que así de violento No me despego de tu cintura No me despego de tu cintura No me despego de tu cintura No me despego de tu cintura